El 21% del aire que inspiramos es oxígeno y el 79% nitrógeno. El aire entra o sale de nuestro cuerpo por gradiente de presión. El aire que inspiramos se humedece, adquiere la temperatura corporal y se mezcla con el aire que ocupaba la zona de conducción. En la zona de intercambio gaseoso, la composición y características del aire son diferentes a las del aire atmosférico. Su temperatura es de 37 grados centígrados, está saturado de vapor de agua y contiene menos oxígeno. A este nivel el oxígeno pasa hacia los capilares pulmonares y el dióxido de carbono de los capilares pulmonares hacia el alveolo. Gracias a que constantemente el aire alveolar es renovado, a través del mecanismo de la ventilación alveolar, se mantienen constantes las presiones parciales de los gases a nivel alveolar y a nivel arterial. La circulación pulmonar se inicia en el ventículo derecho a nivel de la arteria pulmonar. Esta arteria se divide en dos ramas pulmonares. Cada una de ellas se dirige hacia un pulmón y se van dividiendo hasta formar el lecho capilar. Luego que ocurre el intercambio gaseoso, la sangre pasa al sistema venoso que termina en las cuatro venas pulmonares que desembocan a la aurícula izquierda. Cada minuto el ventrículo derecho expulsa aproximadamente 5 litros de sangre, la que pasa rápidamente del lecho pulmonar hacia la aurícula izquierda, ya que la resistencia en el lecho pulmonar es baja. En un sujeto en posición erecta, debido al efecto de la gravedad, las regiones de los vértices pulmonares tienen una menor presión arterial media y por ende una menor presión hidrostática capilar. En la zona media, la sangre llega a los capilares con la misma presión que tiene en la arteria pulmonar, sin embargo, en la base del pulmón la presión es mayor. Se deduce entonces que el mayor porcentaje del flujo capilar a nivel del pulmón es hacia la región de la base. La ventilación alveolar se define como la cantidad de aire fresco, ambiental, que llega a la zona alveolar y que participa en el intercambio gaseoso. En condiciones normales de reposo, el sujeto fisiológico inspira 500 mililitros de aire. De estos, solo 350 mililitros pasan a la zona de intercambio gaseoso, ya que el resto se queda ocupando la zona de espacio muerto anatómico. Debido a que la frecuencia respiratoria normal de reposo está entre 12 a 16 ciclos por minuto, cada minuto entran a la zona alveolar entre 4,2 y 4,5 litros por minuto de aire fresco. Debido al efecto de la gravedad sobre las estructuras toraco-pulmonares, en un sujeto en posición erecta, la presión intrapleural es más negativa, menor en el ápice y menos negativa, mayor en la base pulmonar. Esto produce una presión traspulmonar mayor en el ápice y menor en la base. En consecuencia, en el punto de reposo fisiológico, cuando los pulmones están a su capacidad residual funcional, los alveolos del ápice están más distendidos que los de la base. Durante la siguiente inspiración, mayor cantidad de aire se distribuye en la región de la base y un menor porcentaje va hacia el ápice. Debido a que en reposo, la frecuencia respiratoria está entre 12 a 16 ciclos por minuto, los alveolos de la base están más ventilados que los del ápice. Es necesario un íntimo contacto entre el flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar. En efecto, existe una relación funcionalmente importante entre irrigación y ventilación pulmonar expresada como relación ventilación-perfusión en que la ventilación representa el volumen de aire que pasa por una región pulmonar en la unidad de tiempo y la perfusión, el flujo de sangre que circula en el mismo tiempo por una determinada región pulmonar. La ventilación alveolar de una persona normal y en reposo oscila alrededor de los 4 litros por minuto y el flujo sanguíneo es de unos 5 litros. Resulta así que la relación ventilación-perfusión normal es de 0.8. En efecto, en condiciones normales esto es lo que sucede, ya que se logra un equilibrio perfecto. La relación ventilación-perfusión es de 1.0. Las unidades funcionales en las que tenemos una relación ventilación-perfusión igual o muy cercana a la unidad se conocen como unidades normales. A nivel de los estmendos basales, por haber un mayor aporte de sangre por efecto de la gravedad, la relación ventilación-perfusión será menor que 1. A estas unidades se les denomina cortocircuito fisiológico. En estos casos existe una pequeña cantidad de sangre que no se intercambia adecuadamente. Hacia los vértices pulmonares, el flujo sanguíneo pulmonar disminuye en grado mayor que la ventilación. Esto produce una relación ventilación-perfusión mayor que 1 y a estas unidades se les llama espacio muerto. Música 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 Música